La recomendación que yo insisto en comer personalizado es un simple ejemplo de que una mujer embarazada debe comer de acuerdo a su condición de embarazada y qué cosas pasan cuando una dama o una mujer está embarazada y qué significa la alimentación para el bebé y para la mujer como tal. Qué complicaciones, qué situaciones pueden suceder por la deficiencia o por comer incorrectamente. El ejemplo básico que puede producir que la criatura tenga inconvenientes en su crecimiento porque necesita de aportes para que esa criatura se desarrolle. Entonces, por ejemplo, en los tres primeros meses del embarazo es donde se forma el cerebro de los niños. Y los niños, ese cerebro se forma a partir básicamente de las proteínas. Entonces, muy específicamente, en la formación del cerebro de la criatura está la proteína. Y qué mejor que comer una proteína que sea con la mayor concentración de proteína y con menos desechos. Como, por ejemplo, si usted puede lograr consumir una proteína, vamos a hablar del tofu. Y usted, dentro de lo que usted come, incluye el tofu, porque el tofu tiene una proteína completa. Y eso hace que, como el tofu no tiene los inconvenientes de otra proteína, como la proteína animal, la proteína animal tiene nitritos y nitratos que se le ponen a la carne para que se mantenga. Entonces, usted ve que la carne tiene ese color rojito, no es la sangre de la vaca ni del chivo, es nitritos y nitratos para que se conserve y pueda mantenerse en estado de consumo humano. Entonces, son nitritos y nitratos. Cuando usted se lo come, no se van al aire, se depositan y entonces el cuerpo tiene capacidad de eliminarlo, pero si usted tiene al consumo una concentración muy elevada, entonces puede traer circunstancias. Entonces, a planificar una alimentación en el embarazo es muy importante. Y recuérdense que yo soy el chef, pero como a mí me llegan personas para, médicos me piden que haga o diseñe un menú, entonces hay que tener en cuenta las etapas del embarazo y en esa primera etapa sucede eso. También hay situaciones, por ejemplo, evitar el estreñimiento, porque es muy fuerte arriba una mujer embarazada con problemas del estreñimiento. ¿Y cómo se evita eso? Comiendo frutas, vegetales, que contienen una alta concentración de fibra, y eso hace que se evite el estreñimiento, igualmente el consumo de agua, de que se planifique. Beber agua no es ocho vasos de agua y salimos de eso. Entonces usted se coge y se levanta, se bebe dos vasos y dice ya llevo dos. Se bebe dos más, llevo cuatro y salí de eso, no. El agua se consume. Lo ideal es cada hora tomar por lo menos un sorbito, quienes pueden. Porque si usted está cogiendo clase y actividades, etc., es un poco difícil. Pero dentro de lo posible, lo ideal es que usted pueda consumir el agua en el día. Y que usted, ¿cómo se llama? La recomendación es tomar la mitad de lo que te corresponde antes del mediodía y la otra mitad que te corresponde antes de las seis de la tarde. Vamos a ponerlo claro. Si usted necesita ocho vasos de agua, usted se toma cuatro antes de las doce del día. Pero usted, vamos a decir que se levante, se toma un vaso de agua y antes de irse para el trabajo se toma un poquito más y lo que llega, que ya va una hora o media hora, se toma otro y ha llevado vaso. Cuando llega a la oficina se lleva y se bebe otro poquito. Entonces, es cuesta arriba para el que no está acostumbrado. Pero, ¿qué estamos planteando aquí? Lo que es cuesta arriba o lo que te conviene. Si nosotros no hacemos conciencia de lo que nos conviene, entonces eso es lo que trae como consecuencia a las enfermedades. Y eso, situaciones molestosas de estreñimiento, de alergia, de uñas blanditas, de caída del pelo, de capa. Porque todo eso se puede evitar con la alimentación. Entonces, continuamos con el agua. Usted se la toma cuatro vasos antes del mediodía, cuatro vasos antes de la noche. Estamos suponiendo que eso es lo que usted necesita. Eso no quiere decir que usted no puede tomar agua luego de las seis de la tarde. Pero ya estamos garantizados de que usted tiene, está hidratada de la cantidad de agua que su cuerpo necesita. ¿Por qué el agua es tan importante en la alimentación? Muy simple. Todo el mundo ya aprendió que nosotros somos 70, 65, 70% agua. Entonces, si nosotros somos 65, 70% agua, lo más normal es que uno entienda que tiene que consumir mucha agua. ¿Y cuáles son los beneficios del agua? En el embarazo, muy específicamente, ayuda a reducir la posibilidad de las estrías por la presencia del agua, por la presencia de una buena digestión. Recuérdense que hemos hablado en anterioridad, hablamos de lo que es la toxina, cómo nos intoxicamos y qué es lo que sucede y qué es lo que hace el cuerpo. Cuando el cuerpo no utiliza algo o está en exceso, el cuerpo lo deposita lejos de los órganos vitales. Por eso, tú puedes encontrar un perrito que muere porque se le cubre el corazón de grasa, pero a los humanos no. Entonces, a los humanos lo que nos hace es un abdomen abultado, lo que no hacemos es muchas estrías. Lo que pasa es los triglicéridos altos porque el cuerpo va convirtiendo en grasa y lo va depositando. Entonces, el consumo de agua y una buena combinación de alimentos disminuye la posibilidad de las estrías. Entonces, las estrías no es porque usted está gordo. Bueno, es porque está gordo porque hay exceso de desechos. Entonces, eso trae las estrías. Una de las recomendaciones efectivas para reducir las estrías es el agua. Y usted puede hacer sin tener que estar embarazada. Y a los varones. Si usted toma todos los días la cantidad de agua que le corresponde, usted va a ver como la piel. Bueno, tengo que ponerme de ejemplo. Yo tengo 74 años, mire, porque eso lo hace el agua. No quiere decirle que yo estoy deteriorado con relación a lo que yo era. Pero estamos hablando de lo que es lo ideal. Entonces, el embarazo juega tanto importante. Hablé de la proteína, hablé del agua. Y entonces vienen los nutrientes básicos en lo que es la alimentación del embarazo. Está el omega 3, que son los ácidos grasos. Pero recuérdense, o lo que no han visto los otros programas, de que los ácidos grasos, el cuerpo los fabrica en los intestinos a partir del colesterol de cadena corta. La mayoría, no necesariamente todos los ácidos grasos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el aceite de coco es un triglicérido de cadena corta y el cuerpo, en una de mis intervenciones, hablé, cuando estaba hablando del intestino permeable, de que hay una barrera que tiene el cuerpo humano, que es la barrera que se llama barrera hematoencefálica, que es la que se forma para proteger al cerebro de la permeabilidad del intestino. Y esa barrera se forma básicamente a partir de los ácidos grasos esenciales. Porque a partir de los ácidos grasos esenciales se mejora el metabolismo. O sea, se fijan más los nutrientes. Y además de eso, mejora la salud. Entonces, el ácido fólico, que es un tipo de vitamina B, no me equivoco, es la B9. Y el hierro, que son los dos básicos para evitar la anemia, para la formación de sangre del bebé, para que haya una mejor circulación. Entonces, es importante que siempre, todo esto que yo le estoy diciendo, no está suplantando nada médico. Es la información que los médicos les dan a las embarazadas. Y además, todo eso está disponible en textos universalmente. Yo estoy tratando de la alimentación. Siempre hago el aclarando porque yo no soy médico y ni trato de ser médico. Entonces, el ácido fólico es el hierro. Y hay que tener en cuenta lo mismo que la proteína. Si usted balancea, hace un balance de la proteína y tiene ingesta de proteína animal y proteína vegetal, recordándoles que cuando usted come tres vegetales diferentes, se forma una proteína completa. ¿Qué quiere decir eso? De que todos los seres vivos, las plantas, los seres humanos, los chivos, la vaca, todos los pescados, su base son las proteínas. Porque la proteína es que forma las células, la proteína es que hace todo lo que significa el cuerpo humano. Y entonces hay proteína en todo. Usted busca y el apio tiene proteína. Ahora las concentraciones son diferentes. Entonces, si usted tiene una necesidad proteica mayor, entonces lo que debe hacer es buscar cómo compensar. Porque entonces si usted tiene una necesidad proteica alta y usted la quiere obtener a base de comerse seis huevos y después comerse un pollo y después comerse una libre carne, todo el mundo sabe cuál va a ser el resultado. Entonces la creatinina va a subir, bla, 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 y hay una consecuencia adicional. Entonces lo ideal es planificar una alimentación por la necesidad de proteína. Igualmente, entonces el calcio es vital en el embarazo. El calcio va a formar el hueso de los bebés. Y entonces el aporte de calcio juega un papel muy importante. En el próximo programa voy a hablar, pensaba hoy, pero no me va a dar tiempo, pero le adelanto de que si usted necesita calcio, siempre hay que hacer y que no hacer. Lo deje ahí para no involucrarnos en la osteoporosis. Entonces el calcio es muy importante y usted puede obtener calcio de muchas fuentes diferentes. Dentro de eso le adelanto que dos cucharadas de ajonjolí diario dentro de su alimentación le aporta el calcio que usted necesita. Y si es ajonjolí negro, tiene mucho mayor concentración que el ajonjolí blanco. Entonces usted puede obtener, inclusive haciendo horchata de calcio, horchata de ajonjolí. Y entonces usted hace horchata de ajonjolí. ¿Cómo se hace la horchata de ajonjolí? Bueno, usted, vamos a decir que usted coge media libra de calcio y la pone en agua por la noche. Y media libra usted la tuesta. Entonces por la mañana, después que usted la tuesta, la deja enfriar y entonces usted todo eso lo licúa en un total de un calón de agua y va a tener una horchata de ajonjolí. ¿Por qué medio y medio? Porque cuando es cruda va a tener más nutrientes que la parte que está tostada. Entonces, como el sabor no es tan delicioso, si nada más lo pone en agua y lo licúa, entonces usted lo hace medio y medio. Si no, tuesta una libra y espera que se enfríe y con un medio galón de agua usted hace horchata y usted toma eso y va a tener una fuente de calcio muy, muy alta. Igualmente en el arroz integral y otras fuentes. Otra parte importante en el embarazo es la vitamina D. La vitamina D se obtiene básicamente de los pescados, básicamente. Ahí también la toma de vitamina D, eso es asunto médico. Y quien no tiene inconveniente en su fijación, porque hay personas que aún tomando el sol no obtienen la cantidad necesaria. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mayor. Dice que el planteamiento de la alimentación es personalizado. Pero es suficiente con que usted tome 10 a 15 minutos de sol antes de las 10 de la mañana. También puede ser a las 10 de la mañana, pero te va a quemar y además te va a dar calor. Entonces, comer el sol, tú puedes tomar el sol a las 7 de la mañana, porque no es que tiene que estar ahí presente, es la luz. Entonces, ahí obtiene calcio o después de las 5 de la tarde. Ese aporte para las personas que no tienen esa necesidad por una condición es suficiente para obtener el calcio. En su defecto, si necesita calcio, pues el médico le indicará cuántas unidades, 5.000 unidades, 20.000 unidades que son suplementos. Y eso hace que usted tenga la cantidad suficiente. Entonces, además de eso, a mí no me gusta hacer esto, pero tengo que hacerlo por la importancia y por la experiencia. Yo represento, primera vez que voy a hacer esto, pero es importante, yo represento a un producto que se llama Eveliza. Es un producto que es lo que yo utilizo básicamente para todas las condiciones de salud, empezando por el embarazo. Mi experiencia en el 1993, yo comencé con Eveliza y fui el gerente de mi carrera. Eveliza es administración, yo soy licenciado en administración de empresas y mercadeo. Cuando ustedes no habían nacido, en 1977, esa es mi cadena, mi origen de formación. Entonces, yo fui gerente de mercadeo de Eveliza. Fíjense que ahí está en pantalla, es aprobado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como orgánico. Y yo fui tan fresco, porque así es la palabra, yo fui visitador en el 79 al 85. Y yo tenía dos, solamente dos médicos que yo visitaba. Uno era una ginecóloga y otro era una persona, un geriatra. Entonces, solamente yo visitaba a ellos, aún siendo médico, yo los visitaba y les ofrecía este producto. Y yo, solamente me quedan, bueno, me quedan seis minutos, en seis minutos ya yo, yo creo que puedo terminar esto. Entonces, yo visitaba a los médicos, a ellos dos solamente. Y era suficiente para que ellos recomendaran. Y yo lo coloqué en una farmacia, y estaban cerca, eso era en Nueva York, en la 175, por ahí, por el Yolhuacin. Y esa ginecóloga, inmediatamente una paciente que estaba embarazada, lo primero que hacía era recomendarle el Ebeliza. El Ebeliza, ¿por qué? Porque el Ebeliza es la recomendación nutricional, es que hacen los nutricionistas, es que uno debe ingerir 36 gramos de nutrientes en todo lo que uno come al día. O sea, usted come, usted no lo puede contabilizar, sino asegurarse de que usted tenga suficientes nutrientes. El Ebeliza tiene cada sobre, porque vienen sobre, tiene 20 gramos de nutrientes, son dos tomas al día. ¿Qué significa eso? De que usted tiene 40 gramos de nutrientes con el Ebeliza en dos tomas. Y eso garantiza el aporte nutricional. Yo diseñé, y se perdió porque me fui a vivir a Puerto Rico, y yo diseñé un programa que decía, el Ebeliza desde el embarazo, desde el inicio de la vida hasta la vejez. Porque el Ebeliza no solamente va de embarazo. Con el Ebeliza, las embarazadas tienen, están propensas a tener una diabetes del embarazo. Las embarazadas son propensas a tener candidiasis. Las embarazadas están propensas a aumentar mucho de peso. Y con el Ebeliza, eso se puede prevenir. ¿Por qué? Porque el Ebeliza aporta los nutrientes, lo que hace es que tiene una alimentación celular. Por eso se llama un armonizador metabólico. Porque el Ebeliza lo que hace es alimentar las células. Entonces, dentro de los efectos que tiene, además de nutrir, es que estabiliza los niveles de azúcar. Y entonces el Ebeliza tomándolas dos veces al día. Aparte de nutrirlo, te aporta calcio, hierro, y esos suplementos que se necesitan, vitamina D, etc. Pero además, te estabiliza los niveles de azúcar. Y no hay posibilidad de tener esos picos de hambre. Igualmente, el otro suplemento que yo utilizo, que lo utilizo aquí para lo que es perder peso. Y también para aumentar peso. Porque el cuerpo reacciona de acuerdo a sus necesidades. Es la espirulina. Entonces, yo, por ejemplo, mi hija está embarazada. Y el niño va a cumplir 11 años. Y ella tiene 14 años viviendo Ebeliza. Y entonces ella toma espirulina, que tiene mucha proteína. Entonces, el Ebeliza ayuda a la formación del cerebro de la criatura en los tres primeros meses, junto con la espirulina. Este tema es para durar mucho, mucho más tiempo. Pero yo he querido tratar eso buscando la manera de que, presentándolo, usted pueda entender de la importancia de comer personalizado. Bueno, nosotros tenemos situaciones por, básicamente, por deficiencia. ¿Y qué sucede con lo que es la alimentación? Que la alimentación tiene dos, personalizada tiene dos características. La primera es que te previene o te puede prevenir porque tú puedes estar en una condición X, ¿verdad? Si tú tienes una predisposición diabética y tú no tomas cuenta, entonces vas a terminar diabético. Y así es una alimentación de prevención, no se va a desarrollar. Y la otra es, cuando hay una enfermedad, entonces la alimentación juega el papel importantísimo de que, aportando los nutrientes personalizados, porque no es lo mismo una persona con cáncer de pulmón que con cáncer de próstata, son necesidades diferentes. Entonces, la importancia de prevenir o recuperar la salud está en lo que es la alimentación personalizada. Así que, espero que esto le sirva de utilidad y de que ustedes puedan ver un poquito más lejos de sencillamente comer. Comer es diferente a alimentarse. Si nosotros no tomamos cuenta, eso pasa con los atletas, no es lo mismo un basquetbolista que, como lo de la NBA, que llegan una o dos horas antes y tiran 500 tiros y después juegan 40 minutos y se van a levantar pesas, hay que tener una condición de salud. Entonces, su alimentación es diferente a una persona que es inacta, a una persona que corre en 40 kilómetros, a un levantador de pesas. Entonces, buscando el ejemplo de comer granito de arena, usted pueda entender que la alimentación personalizada es la base de tener una buena salud. Así que, salud con sabor, termina aquí. Espero que esto pueda ser de utilidad y nos vemos en el próximo programa. Gracias.